Gracias a esta medida estamos pudiendo aumentar la actividad de atención a los ciudadanos, por ejemplo, realizando pruebas diagnósticas también por las tardes, abriendo los hospitales por la tarde y lo estamos extendiendo también y lo vamos a seguir haciendo a las pruebas quirúrgicas que hoy ya se están haciendo en algunos hospitales, también en horario de tarde, fines de semana y lo estamos haciendo en colaboración con los profesionales, en colaboración con la dirección de los hospitales y eso nos está permitiendo, como les digo, no sólo mejorar la eficiencia de nuestros recursos sino también implicar más a los profesionales en ese incremento de la actividad asistencial. Como saben, hemos aprobado ya todas las plantillas de todos los hospitales, por lo tanto tenemos una definición clara de cuáles son los recursos de cada uno de ellos y hemos puesto en marcha la mayor operación de mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios de Madrid de probablemente los últimos años. El grado de satisfacción sigue siendo un alto grado de satisfacción, altísimo. Por encima del 92% están valorados positivamente los hospitales y la atención sanitaria de la Comunidad de Madrid y eso es gracias a la magnífica gestión que hacen los gerentes y a la magnífica calidad asistencial que prestan los profesionales de nuestro sistema de salud. Creo que todo eso que hemos repasado hoy pone en valor todas esas medidas que estamos tomando y que como les digo están consiguiendo algo muy importante, que sigamos teniendo la mejor sanidad de España, la más eficiente, la mejor valorada y con unos recursos y con unos resultados francamente extraordinarios.